bueno ya habíamos visto y voy a volver a buscarlo cómo hacer una ruta en skyvector pero me acordé que yo tengo las cartas de navegación aquí está nuestra ruta Celayas y Guatanejo a través de skyvector que la ventaja es esta que puedes mover el mapa y todo da y todo pero me acordé que yo tengo las cartas de navegación visual wac 1 a 1 millón de estas son las últimas que sacó Inegi estas las hizo Inegi 25 para que salga completa y bueno cosas que nos vamos a encontrar aquí pues primero que nada que hacia la izquierda toca la carta de Culiacán la derecha es la de Guadalajara que es ésta hacia abajo aquí viene dice unir con carta Acapulco hacia arriba dice con Monterrey y hacia la derecha dice con México entonces a nosotros nos está interesando la carta Acapulco que es ésta de aquí y la carta Guadalajara porque Acapulco porque pues aquí está así Guatanejo o sea está pegadito pues cuál es la ventaja de estas cartas en contra de las cartas de o bueno en contra de skyvector skyvector si podemos ver aquí nos tiene ciudades importantes carreteras, vías de tren importantes pero no hay líneas de electricidad no hay poblados pequeños simple y sencillamente hay las ciudades importantes, los aeropuertos, la elevación del terreno y se acabó por ejemplo aquí en la zona de Celaya simplemente vemos la zona militar MMR 420 la otra zona militar que es la MMR 129 esto es Salamanca ubico que es Salamanca porque esta este espacio aéreo es el de la refinería y esto es Sarabia en la base de base militar Sarabia y aquí tenemos la MMR 424 pero pues no sé ni qué show cuando se activa esta zona no nada y ya no viene más pero en la carta de navegación si nosotros aquí buscamos Celaya primero debemos tener un poquito de paciencia porque es demasiada la información que tiene esta cosa y por ejemplo aquí está Salamanca la MMR 129 que en skyvector pues aquí la tenemos ¿no? y esta Sarabia ni siquiera aparece como zona militar ok, muy bien pero tenemos aquí Celaya ahí está mi pequeño rancho y vean la cantidad de información que acá no aparece ¿se ven? para empezar el río de la Laja o sea aquí nada más me lo marca así y ya y aquí viene la Laja desde lo que es la presa de San Miguel de Allende viene como desde dónde viene la Laja, el río, hacia dónde va, cómo se mueve, aquí ya cómo se une con el Lerma en fin viene precisamente Cerro Gordo que es el nombre que no me acordaba de aquel cerrito viene el cerro de Culiacán viene Cañada de Carachó, así se llama este pueblito, aquí está Cortázar viene este Crespo, está Villagrán está Valtierrilla Tierra Fría está Juan Martín, Rincón de Tamayo, Roque, Juguetino Rosas, en Palme Escobedo, San Juan de la Vega o sea, están todas las poblaciones Tarimoro, aquí está Salvatierra, Cupareosa, Nicolás de los Agustinos, Yuriria o sea toda esta información toda esta información es muy útil cuando vas a hacer un vuelo visual ¿por qué? bueno como tal un vuelo visual vas a utilizar vas a utilizar referencias visuales que damos ¿no? entonces pues el ver la ciudad grande pues te ayuda estos triangulitos con un puntito que significa que son obstáculos que se llama básicamente pues son antenas ¿no? o sea, inclusive aquí viene con la rayita de que nos dice que aquí están las antenas del Cerro de Culiacán etcétera, etcétera ¿no? Varacuaro Cerro Grande Cerro del Conejo Wanda Careu o sea, viene todo el único problema a mi gusto y si alguien sabe de algún programa en el cual pueda abrir este PDF y poder trazar este, líneas más cómodas mientras tanto ese es mi problema es ¿cómo medir? bueno, yo sé que hay una herramienta que se llama regla ahí está la regla ¿no? entonces vamos a colocar herramienta medir y vamos a colocar de aquí del aeropuerto de Celaya vamos a agarrar y bueno esto no me gustó entonces vamos a reducir ok ¿por qué? porque quedamos que íbamos a ir de de Celaya a este punto de aquí ¿no? entonces utilizamos la regla medir vamos a colocar el aeropuerto de Celaya y vamos a colocar nuestro punto de viraje que va a ser exactamente aquí y nos está marcando que son 24.25 milímetros ok entonces yo me bajo aquí hasta abajo buscamos la reglita porque esto tiene una reglita aquí está de acá con los amigas náuticas se quedan 24.0 vamos a buscarlo otra vez esta es la abranción 24.25 ok entonces nos vamos para acá y vamos a ponerle aquí 24.25 otra vez con nuestra herramienta de medir nos vamos desde el cero y vamos midiendo hasta que nos dé 24.25 pues no nos lo da exactamente pero eso nos dice que son pues aquí son 5 millas aquí son 10 aquí son 10 no es que aquí está esta es la milla 0 sin razón esto está mal ok estoy midiendo mal 24.25 si me lo dan 27 creo ok entonces vamos a ver que son 10 como 11, como 12 millas más o menos aquí nos dice skyvector me dice que son 3 semillas pero no se que rumbo es porque porque estas cosas están hechas para tenerlas en físico y en físico funcionan muy bien es una carta enorme es una pota que tenemos que que desdoblar doblar acomodar deshacer rehacer pero me sirve mucho como referencia ¿por qué? vamos a verlo así en escala 200 porque ahora sabemos que tenemos aquí Celaya y que vamos a pasar hacia acá y sabemos ahora también que pues bueno vamos a cruzar la carretera vamos a cruzar Crespo vamos a ir rumbo hacia Cerro Gordo que se llama vamos a cruzar el río de la Laja podemos pasar Cortázar por un lado o vamos a pasar Cortázar exactamente arriba como sea y vamos a pasar Cañada de Caracheo que allá hay una carretera que está el cerro de Culiacán aquí y aquí vamos a seguir hacia abajo para agarrar la Laguna de Cuizeo que aquí está abajo pero pues que en el camino pues hay una dos tres cuatro carreteras y tenemos uno dos tres cuatro cinco poblados acá hay antenas acá hay antenas vemos que está Cerro Grande Cerro del Conejo vemos que vamos a cruzar aquí una carretera antes de cruzar el el lago la Laguna de Yuriria aquí la aumente y vemos precisamente la parte angosta del lago ¿no? y no nada más eso sino que también nos dice que pues aquí está el aeropuerto y está el BOR del general Francisco Mujica que es el aeropuerto de Morelia pero no solo eso sino que al lado del aeropuerto hay una población que hay pobladitos por aquí que hay una carretera en fin el puente está de este lado no está aquí como pensábamos está de este lado el puente para cruzar la Laguna este vamos es Suriangato Moroleón entonces esto debe de ser Cuitseo también acá está Cámbaro miren aquí si está casi aparece a Cámbaro Tarandacuao Sinapecuaro de Figueroa Marabatio de Ocampo Ciudad Hidalgo o sea aquí nos aparece todo y eso es la gran diferencia entre Sky Vector y una carta de navegación tal cual aquí parece que en San Miguel de Allende hay un aeropuerto aunque ya está cerrado ese aeropuerto ya no existe en Salamanca aparece este pero es la zona militar ok tenemos aquí uno que se llama Campo Cortés acá tenemos uno que se llama Sofía son aeropuertos pequeñititos o sea este simplemente por ejemplo Querétaro bueno en fin la piedad según aeropuertos en la piedad en Loreto en Zamora este creo que sí sigue todavía el de Zacapu todavía existe el Puré Pecha es el quito de Janitzio ni idea bueno nos aparece toda toda esta información y se acuerdan que de aquí decíamos bueno es que para dónde le damos nos agarramos hacia la ciudad ajá muy bien aquí está la ciudad y después agarramos para acá porque hay un cerro muy grande ahí se llama Cerro La Nieve y aquí nos dice que está a once mil doscientos catorce pies la cima y que tiene esta pequeña cimita de aquí que la estábamos agarrando pero también nos dice que vamos a pasar a Acuizio del Canje que viene una carretera que acá no aparece en Skyvector no aparece esa carretera eso es por acá abajo entonces aquí no aparece la carretera y aparece Acuizio del Canje aparece Villamadero acá no nos aparece nada de eso nada y nos seguimos más abajo hasta buscar ese vallecito vamos para abajo a buscar ese vallecito aquí se ve cómo va y que obole se acuerdan que les había dicho del infiernillo esta es la presa del infiernillo ahí está, infiernillo y es el río Balsas el que habíamos agarrado acá como referencia este de aquí es el río Balsas pero aquí no dice que está la presa nada más aparece el río así y ya aquí está la presa ok y nuestro vallecito que habíamos agarrado ¿en dónde quedó? está más arriba debe de estar chuma si no me falla es este de aquí miren, ahí está el cerro de las flores, el cerro del aire, etc. etc. y vean, aquí hay muchos ríos que nos pueden servir de ayuda hay un aeródromo aquí, Tacámbaro de Cobayos, un aeródromo de Cutsarón Tiro que nos puede servir también de ayuda está Pedernales, está Curvarán son lugares que nos pueden servir de ayuda visual hay otro aquí, el Bastan hay una línea de líneas eléctricas que cruzan por aquí además del río Balsas y este punto, por ejemplo, aquí este es un punto que nos puede ayudar muchísimo porque yo puedo calcular o tratar de cruzar por aquí que es el punto en el que yo voy a ver que las líneas de alta tensión cruzan el río Balsas ese es un punto muy muy bueno para referencia visual buenísimo porque ya no estoy a expensas de que pues sí, estoy cruzando el río se me hace que es el río Balsas pero pues es que, ¿en qué parte lo estoy cruzando? no, a ver, parece esta curvita o simplemente aquí tenemos tres curvitas voy del lado, voy... no, aquí este punto es importantísimo ¿sabes qué? vamos a Churumuco de Morelos y de ahí tenemos que agarrar hacia acá para cruzar el río Balsas en el mismo punto en el que cruza este Mauser o nos vamos siguiendo la presa para llegar al infiernillo y el infiernillo ya podemos agarrar acá hacia Lázaro Cárdenas o pues lo que sería para acá ¿no? que sería... o sea, nosotros estábamos cruzando como por aquí porque este es el vallecito que que tenía ahí y cruzábamos por aquí el río y miren por ejemplo acá está Huetamo y viene esta carretera ok, va, cruzamos el río aquí así y seguimos hacia el sur aquí estábamos buscando otro punto que era... aquí cruzamos el río estamos buscando este cerro ajá que va a ser este el billete que hule el billete está ya ni me apareció ajá aquí está ok ok está 8859 pies y vamos a seguir hacia acá y vean aquí está la carretera que viene de Ciudad Altamirano que va hacia Ixtapa o hacia Lázaro y acá no nos aparece la carretera más que esta marquita pero ni siquiera estoy seguro que sea la carretera ¿no? ahora pues nos vamos a la otra carta la de Acapulco vamos a darle 200% y venimos como por aquí a ver Cerro del Mono la Piedra la 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 aquí la carretera vamos a buscar la carretera acá está la carretera ¿me vieron? o sea hay un montón de carreteritas aquí y viene la carretera por acá y las líneas de electricidad que fácilmente podremos también seguir las líneas de electricidad porque aquí viene esta línea esta viene por acá y es esta ¿me vieron? ahí está la unión aquí está la unión puedo agarrar la unión como punto de referencia para que cuando yo ya esté cerca de ahí cambio de carta y ya sé que tengo que sacar la carta Acapulco porque a partir de ahí me voy a guiar aquí de la unión para agarrar pues ya sea la costa porque aquí ya tenemos la costa o la carretera supongamos que acá hubiera más cerros y demás pues agarramos la carretera para llegar a Siguatanejo hay un montón de información aquí que en Sky Vector no está pero Sky Vector tiene esto que es la ruta esa bendita ruta que nos ayuda a trabajar interactivamente híjole es una chulada en fin así es esto necesitamos plotter para poder hacer las líneas tenerla en físico la carta a la escala correcta que es un problema antes vendían las cartas físicas las imprimía y era una chulada porque tú ibas a leer todo comprabas tu carta y mira a todo dar estas cartas de hecho ya tampoco ya ni siquiera están disponibles en internet antes estaban disponibles gratis en internet pero no empresas no están disponibles en empresas ya no están disponibles en internet tampoco este que eran gratuitas ya no están se perdieron se olvidaron y la neta es que pues vean nada más la cantidad de información que hay las carreteras las elevaciones los ríos los nombres de los ríos los nombres de las poblaciones las poblaciones nada más con eso las carreteras la méxico 200 puntos de elevación referencias perfectas o sea compañía periodística esto este es un helipuerto que está ahí en en acapulco o sea el borg la 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 frecuencia del borg el el código morse las altitudes mínimas de seguridad este estas líneas de los que son los cuadrantes cada rayita es una milla náutica o sea no tienes cómo medir pues por ahí te vas más o menos medio guiando no este puedes sacar las coordenadas de aquí y en base y cómo sacamos las coordenadas pues en base a las coordenadas también puedes sacar la distancia no y cómo sacamos las coordenadas pues bien fácil por ejemplo este es el 18 grados norte es el 17 es el 102 grados oeste es el 101 oeste no entonces cada rayita si se fijan cada rayita van a ser este 10 minutos de grado entonces son 17.0 17.10 20 30 40 50 y 60 por eso ya es el grado 18 102 101 101.10 20 30 40 50 102 o sea o sea es que no se ve mi cursor ¿verdad? es un detalle a ver vamos a ver cómo arreglo eso ya sé ya sé bueno tenemos esta herramienta que es el marcador lo voy a hacer aquí aquí tenemos oeste 101.0 punto 0 oeste 101.10 oeste 101 punto 20 en el número 17 está el punto 30 punto 40 punto 50 y 102 ¿por qué? porque se cumplen 60 minutos cambia de grado 60 millas náuticas sencillito ¿no? vertical bueno tenemos aquí la coordenada 16 grados norte o norte 16 punto 0 16.10 punto 20 punto 30 punto 40 punto 50 y 17 facilito ¿no? entonces ¿podemos sacar las coordenadas de aquí? claro que sí podemos ¿cómo sacamos esas coordenadas? bueno primero porro todos mis tachones que acabo de hacer y espero que así sí se vea mejor ¿no? oye es que necesitamos buscar ahhh diciembre de búsqueda y rescate sale ¿a quién estamos buscando? no pues estamos buscando unos este unos cuates que andaban ahí en unos kayaks y la fregada y se perdieron en un punto por aquí ¿no? o sea o estábamos buscando a unos este unos cazadores están perdidos los weyes y la última coordenada que dieron fue la siguiente a ver ¿cuál fue la coordenada? vamos a ver pues que fue vamos a suponer vamos a suponer a ver vamos a ver eso lo hago para apuntar ¿eh? pues que la fue la coordenada a 18 grados 20 minutos 20 minutos 20 minutos 22 segundos ¿no? norte y fue en el 102 grados 18 minutos 15 segundos 15 segundos o este sale bueno entonces pues tenemos que ir a ese punto para buscarlos ¿no? entonces yo tengo aquí mi coordenada ¿no? 18 minutos 20 22 y 102 18 15 pues vamos a buscarlos pero pues ¿en dónde no? pues bien fácil a ver no están en un aeropuerto no están en la coordenada de 18 grados bueno aquí está 18 grados norte 20 minutos 10 20 es por aquí 22 ¿no? 20 pues como por aquí bueno a la segunda rayita de aquí para arriba es el 20 vamos a hacerlo así como por aquí ok por aquí ya tenemos que vamos a estar buscando sobre de esta zona ¿sale? pero ¿qué tan al este o al oeste? bueno pues es que ellos están en la coordenada eh o bueno ellos el último reporte fue a 102 grados oeste ok 102 grados 18 minutos bueno aquí tenemos el 10 entonces el 20 19 18 minutos ajá con 15 pues en medio no chingues madre pues son por aquí ah pues están medio los guates porque están perdidos ahí cerquita de Arteaga ¿ya vieron? están por aquí aquí está nuestra zona de búsqueda o sea digo estas coordenadas me las saqué de la manga ahorita ¿no? pero ahí está esta va a ser nuestra zona de búsqueda aquí es nuestro punto inicial de búsqueda ya de ahí empezamos a aplicar cuadrantes para estar haciendo búsqueda y rescate hacia el este, hacia el oeste ¿no? pues que se dirigieran hacia el norte bueno pues entonces a partir de ahí pues vamos a buscar hacia el norte vamos a buscar hacia el norte y recorriendo 10 millas a la izquierda a la derecha 10 millas a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha haciendo heces haciendo heces ¿no? hasta que los encontremos están en esta zona punto final ¿para eso te sirve esta cosa? para eso sirve tener estas líneas para eso sirve toda la información que hay en la carta de navegación es que eso ya no se usa no, si se usa lo que pasa es que no lo usamos correctamente o no lo usamos normalmente pero hay personas que si lo usan búsqueda y rescate helicópteros vuelos visuales pilotos y herreros también las utilizan estas cartas toda esta información les sirve, les funciona toda esta información es importante porque por ejemplo yo estoy teniendo fallas en el motor en esta zona de por aquí cerquita de colima pero yo sé que ya no voy a alcanzar a llegar pero miren aquí hay un claro yo venía no sé tal vez venía de Siguatanejo entonces estoy viendo que aquí hay una oportunidad de buscar un lugar en donde bajar que va a haber agua que va a haber ruscosidad baja que no hay tanta montaña que está un poquito más plano que a lo mejor tengo posibilidades de hacer un aterrizaje forzoso en esta zona exitoso tal vez no el problema es que el resto del país está lleno de montañas está lleno de cerros pero bueno eso es otra historia hay que buscar a alguien que se perdieron en ah pues es que estaban acá no ok estaban trepando el nevado y se perdieron pues por donde los buscamos por aquí, por acá, por allá pues última posición conocida donde fue pues es que salieron de Zapotitlán de Evadillo ajá y así de donde iban ah pues iban hacia hacia el volcán ah pues tenemos esta zona para buscar pero también aquí no nada más vamos a ver que decimos ah tenemos esta zona para buscar no también vemos que la cima está a 14.022 pies qué tanto podemos ir bajando, subiendo cómo va a estar el terreno cómo está orográficamente el terreno y más o menos por dónde buscarlos no es que está el aeropuerto del Jabalí y está la joya la joya Brunn pues sí son los aeropuertos en los que podríamos bajar a recargar para poder seguir buscando en esta zona a ver si los encontramos no hay muchísima información en las cartas de navegación visuales es importante mantenerlas vivas es importante que estén al acceso que haya acceso a ellas y más importante aún que que haya acceso físico no solamente virtual repito si alguien tiene alguna herramienta o sabe de algo cómo pueda yo hacerle para poder medir distancia de aquí a acá asignando la escala y este y que me de los ángulos o sea con que me de los ángulos ¿por qué? porque estas líneas están alineadas con el norte no hay más con el norte magnético de hecho entonces están verticales ¿no? ya de ahí que me den el ángulo ya con eso ya tenemos el rumbo al que tenemos que ir lo que hace un plotter porque el plotter de hecho el disco del plotter lo alineas con estas con las ¿cómo se llama? los paralelos para para sacar tus rumbos y tus distancias si se pudiera hacer virtual estaría genial en fin eso es todo